¡Beso! ¡Beso! Que yo dansaría en tu casa. Que yo danzaría en tu casa. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en la tierra. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo oiría? Que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Voy a perder la compostura Que me importa que me digan aleluya Eso me dale Que me importa que critiquen Que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo Yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo Yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Que me importa que me digan aleluya Que me importa que me digan aleluya Que me importa que me digan aleluya Aleluya, Aleluya